Buenas amigos del canal y aquí estamos una vez más después de hacer la guía de Morgana pues vamos a hacer el gameplay que quiero daros la gracia por verme día a día y la gente que me ha visto hoy a lo mejor porque me ha buscado en el buscador quiero que sepa que hago guías del League of Legends y bueno pues podéis suscribiros y ver las actualizaciones que tengo día a día bueno pues como sabéis quiero repetirlo antes de nada de nuevo muchas gracias y pues vamos a pensar ya en el juego pues tenemos que pillarnos primero la Q y nos pillamos una bota de velocidad y tres pociones bueno con Morgana tenemos que jugar muy defensivo como explique en la guía y voy a ir a la posición del medio que es la que me toca si os fijáis veis a la derecha un meme con una cara así como muy seria ese meme lo pongo más para hacer la gracia de cuando matas a un jugado enemigo pues nada pues se cambia y se ve como un trollfade o bueno más que un trollfade es un trolltad pero bueno por lo que se sabe siempre que empezamos una partida en medio en medio si la jungla va al blue debemos de ponernos los setos para defender la posición y así podemos evitar un gankeo enemigo contra el blue nuestro al igual que la situación del rojo qué misma y así podemos siempre pensar en esta partida que una persona que nos mixta Julia no no yo Clint Se han generado súbditos Pues nada, para iniciar, haremos un pull fuerte Para que puedan iniciar el blue Tiraré el hechizo oscuro Ahí está el hechizo Y tenemos que defender en medio Me toca combatir contra Fizz Así que tengo que jugar un poquito a los defensivos Ya que Fizz es bastante duro Y más el problema de Fizz Es el salto que tiene con el palo Ya que si le lanzo un hechizo oscuro No le hago daño y pierdo la bola Pues nada, lo que tengo que hacer es Intentar dar los últimos golpes Como veis Hay que aprovechar el máximo farmeo que pueda Y por lo que veis la primera sangre se ha hecho el tarix enemigo Abajo Intenté engancharlo Pero bueno, dije O engancho al Fizz O engancho al Minion Vamos O regenero el maná Pues no hay ningún problema Para ver lanzar el hechizo oscuro Aquí está mi jungla abajo Sigo haciendo el último golpe Aunque ahí no funciona Se va su blue Voy a intentar ayudarle Vamos a mirar si está en el blue Me meto con Udyr en el seto Y nada Hay que asomarse Voy yo primero Como veis Fizz salta por encima Intento lanzar el hechizo oscuro Fallo Y mejor no entrar en esa zona Ya que es bastante peligrosa Y mejor volver atrás Volvemos de nuevo a nuestra línea Torre me pega Ya me pongo un poquito más agresivo No debo de quedarme mucho en esta zona Ya que la jungla enemiga puede gankear Pero tampoco voy a echar hacia delante En la zona peligrosa Así que mejor controlar Un poquito el terreno Hasta que pueda pillarme al menos uno guard Gano oro Como veis Falmeo a último golpe Salta Fizz Mira el daño que me produce Y si lanzo Ahí está el problema Si lanzo la Q Hechizo oscuro Salta y me esquiva Entonces debo de jugar un poquito más los defensivos Ya pillarme hechizo oscuro Lo atrapo Como expliqué W El combo es hechizo oscuro Con el suelo Para ir reduciendo su defensa mágica Y va haciendo el más daño También se puede hacer a la inversa Como veis Ya tengo que adoptar un poquito Una forma de juego más defensiva Salta en mi Pero La Q que tira y salta La bola desaparece Entonces ya Tengo que descubrir El punto débil De este Fizz Como veis Siempre los últimos golpes Bueno pues nada Tengo que seguir farmeando Y aguantándome Lo máximo posible La vida Contra Fizz Vamos Además Tiene el blue Tiene más ventaja Por eso Pero como veis No juego agresivo Y me sigo manteniendo A raya Un poquito a raya De Fizz Aunque aquí me ponga riesgo Y nada Intento buscarle La manera de De buscarle las cosquillas Para joderle Pero nada Lo que logro es Joderme a mi mismo Entonces Tengo que seguir buscando La manera De derribarle Pero no me puedo poner Más a riesgo Como veis Esta vez Se la ha atrapado El tiro de la ulti La falló Bueno pues Sigo manteniendo La línea Como veis Menos la torre No la toca Ya le he pillado Rollo Es lo que juega Esperando al salto Y como veis Cuando se levanta El palo No se puede dar Es amargante Como tiene que Volver a base Voy a volver yo también Siempre avisando Recordad que siempre Tenemos que avisar A los compañeros De todo lo que hagamos En aspecto de Tengo que volver SS Rey Y todo lo demás Todavía no voy a pillar War Ya que No se Como es este Fizz Y no me voy a adelantar Más de la mitad Aquí está la jungla enemiga Atacando a mi compañero Y voy a tener que ayudarle Tiro un hechizo oscuro Atrapo a Fizz Y lanza la definitiva Como prender Cae Ahí le pillé El punto débil No me ha visto Y entonces cayó Esta es la primera muerte Que me apunto Como organa En esta partida Siempre está bien La verdad Agradecerle a un compañero Una buena habilidad Un buen juego Mejor dicho Ya que él se siente bien Y tú te sientes bien La verdad Porque vamos Que si no te dice nada Tampoco pasa mucho Bueno Pues vamos a intentar Ganquear por abajo Vamos a ir por detrás Por nuestra jungla Que es más segura Y mirad Por ahí Dime contra Shibana Y voy a intentar Ganquearla Pero se va Como se va Vamos a intentar Ir por el lado Que se suele entrar A ganquear Lazo hechizo oscuro Pilla a Tari Me pongo la pompa Para ser inmune Pero Tira en flash Y se me escapa Dice que coja blue Y me vuelvo a meter Por mi jungla Siempre por tu jungla Ya que es más seguro La verdad Que yo antes Hacía lo loco Y entraba por el río Pero me di cuenta De que es mucho más seguro Y por la jungla ¿Vale? Le puedo avisar De los SS Recordadlo siempre Avisar de los SS A los compañeros Para un juego Más cooperativo Como veis Os tengo el blue Me ataca de nuevo Fizz Como veis El palo de Fizz Siempre hace lo mismo Cualquier hechizo Que le lances Lo esquiva Incluso Tengo que seguir Farmeando Igualmente Aunque Este ya nivel 8 Y tengo que tener Paciencia Para matar Fizz Mucha paciencia La clave Es buscar el punto débil Bueno Como veis Sigo aún farmeando Pero ahora Si puedo usar Hechizo oscuro Como veis Baja la vida Muy bien A los minions Y farmeas Con Con bastante comodidad Y más Si tenemos Tierra maldita Bueno Pues volvemos A base Tenemos que pillarnos Catalizador Para que cuando subamos De nivel No dé vida Y mana Y como siempre Compramos Dos war O cuatro O tres Según a gusto Yo compro cuatro Para no tener que volver pronto Para controlar El seto de arriba Y de abajo Para que Si mana No me pueda gankear Si jugamos Con war En medio Hay mucha gente Que dice Que Morgana Es muy dura Y nos hace falta Pero yo ya os digo Que si jugamos con war Podemos controlar Sin problema Y podemos evitar Así enganqueos estúpidos Por ejemplo Como he visto ahí Si mana está pasando Por cerca mía Y veis Como veis Udyr me está pidiendo ayuda Y yo voy a ir a dársela Pues ya que Que estamos jugando En un juego en equipo Y voy a intentar Atraparla Desde Desde la jungla Pongo hechizo oscuro A mi compañero Para que no pueda Sufrir ningún tipo De stuneo Engancho con todo Tiro la ulti Si hace falta Le sigo Como veis Han muerto Equilibrado Vamos Warwick muere Y Warwick mata A Udyr Estoy en peligro Y muero Pero le he dejado A Olaf Una oportunidad De que puedan matar A los otros dos Cuando ya Morgana Llega a niveles altos Os sabréis Que ya no jugaremos De función de mago Jugaremos más como support Ya que tenemos que Pillar a los enemigos Y atraparlos nada más Luego ya con la ulti Y tierra maldita Empezamos a hacer El resto de daño Como se suele decir Bueno pues me pillo La bota de hechicero Y al medio otra vez Bueno un 2-1-1 Nada mal La verdad Como veis Olaf rompe torres de arriba Y yo voy a intentar Ayudar abajo un poco Como siempre os digo Que cuando gankeemos Tenemos que tener bien En cuenta la línea Como esté nuestra línea De empujada La mía como veis Está en la torre Y bueno pues entramos Por su jungla otra vez Como antes Perdón por nuestra jungla Que me he equivocado Y aquí está Tari Pero esta vez Entro más dentro Le vuelvo a poner La pompa Le tiro ulti Cosa que no tenía que haber hecho Porque lo veis Si tiráis la ulti así A la ligera Se os mete hasta en la torre Tienes que pillar alante Con la Q Sé que Tistana Iba a saltar Por si acaso Me metí para dentro Engancho a Tari Tiro en la tierra maldita Y por nada No muere Tari Pero no me va a hacer jugar A la torre Así que me aparto Y como veis Fizz intenta bajar A ayudar Y prefiero quedarme aquí Por si acaso Intenta y Tari Insisto Tari Pero nada No puedo lograrlo Es mejor retirarse Y vigilo mientras Que Udy empieza el dragón Ya viene todo el equipo Y empezamos a hacer el dragón Rápidamente Muy bien Como sabéis El dragón Nos beneficia mucho Ya que nos da Más de 190 de oro Me dice Udy que vaya a Moco Blue Como veis no está Y se metió al sol en una trampa Ya que si Fizz está vivo Y Tari también Es una amenaza bastante grande Como veis Último golpe Como siempre Y dos guard De nuevo los setos Para impedir Los banqueos Como veis Siempre intento mantener A raya Fizz Como veis Sigo manteniendo a raya A Fizz Y Udy me ofrece Otra vez Blue Tengo que ir Ya que me interesa Bastante la verdad Blue Y puedo estar Spamando hechizos Sin ningún problema De mana Atrapido rápidamente Blue Subo de nivel Como veis La mana aumenta Gracias al catalizador Y la vida también Aunque está al máximo Claro Y sigo farmeando Voy a bajar de nuevo Bajo Para gankear Ya que no veo Uy perdón Veo que Fizz Está arriba Se me ha trabado la boca Perdona Como veis Hay un guard enemigo Me meto muy por dentro Pero creo que llega a verme De ese rango Y ya que me ve Que salta Tristana He bajado Pero no he logrado hacer nada Voy a sumarme por su río Cosa que si quiero pasar seguro Debería meterme por el mío Pero está controlado Y sé que no voy a tener Ningún problema En un futuro ya Cuando Cuando tenga más gente Más suscriptores Y todo eso Pues intentaré hacer Un streaming A ver si es posible Pero eso será En un futuro más lejanillo Como veis Voy golpeando torres Viene Fizz Cuando viene Fizz Me tengo que apartar Aquí ya Te voy a aprovechar el momento Ha salto con el palo Y es cuando te voy a empezar A hacer daño Como veo Que no voy a salir ganando Salto con Flash Y me alejo Como veis Fizz Es más peligroso que yo Así que te voy a ir alejándome Intento farmear los minions Para subir de nivel Y curarme con el catalizador Lo que estáis viendo El juego que le hago A la Fizz Es echarlo hacia atrás Incluso con la tierra Maldita Puedo alejarlo Como veis Como veis Me intentan caer Warwick Me pongo la pompa Era de De lógica Que me iba a intentar Tirar su definitiva Como veis Le tiran un prender Para que no se pueda recuperar Y mi compañero Cae Fizz Muestra mucha agresividad Después de volver Lo que estoy haciendo Es que se desgaste Con la torre Y uso tierra maldita Para que los minions No lleguen tan vivos Y tengan oportunidad De supervivencia Ya que ellos van a ir Si vamos Pasando de la torre Completamente Como veis No puedo hacer nada No puedo Ayudar la torre Pero viene Olaf Muestra agresividad Y se Y se retiran los enemigos Ahora puedo estar más tranquilo Ya que sé que Tengo un compañero al lado Y vamos a intentar Buscar a Warwick Por lo que veo Warwick está cerca Debe tener cuidado Y desaparece Puede haber desaparecido Porque está lejos de mi rango O porque ha desactivado El rastrear Más que ganar abajo Me intenta ayudar Hasta que con ese alguno No me voy a poner Tan agresivo Voy a intentar Apartar el minion Tiro una bola Y engancho a Taric Os voy a explicar Una cosa Que no os dije En el tutorial Que no debéis De ponerle a Morgana Nunca Una voluntad De los antiguos Ya que tenemos Mucho cooldown De hechizos Como veis La bola Tarda 9 segundos En recuperarse Y nos sale rentable Tiro la ulti ahí Contra a Tistana Como habéis visto Para que la vida baje Aunque no vuelva a enganchar Por segunda vez Como habéis visto Voy recuperando la vida Pero es como Como acabo de decir Gracias a la pasiva de Morgana No Para voluntad de los antiguos Derribamos ya La torre de La torre de abajo Y vamos a mostrarle Una pequeña amenaza Al señor Tari Pero Ahora tenemos que volvernos Pero nos volvemos Desde el seto En próxima posición Y Pillamos la bala de las edades Y como vuelvo a repetir Muchos wars Muchos wars El war es nuestro mejor amigo Avanzamos a ayudar A los compañeros Que están peleando Como veis Morgana no es un personaje Que digamos muy débil Si os fijáis La clasificatoria Siempre está baneada Ya que es un personaje Que puede causar Muchos problemas Enganchan a Tari Yo voy a por Warwick Que se quede quieto Pongo una pompa Intento aguantar Más o menos de daño Cosas que ya estoy haciendo Más de cebo Que de personaje matador Y como veis Que hay otro enemigo más Y Otro más también Que es Tristana Hemos salido ganando Incluso nos llevamos dragón Para farmear Como sabéis Como he dicho En la guía Tierra maldita Farmeas muy bien Con ello Como veis Cuando sube el nivel Catalizador te cura Y te mantiene Una supervención Mucho más alta Ponemos un guard En varón Y defendemos La torre de arriba Cuando estéis jugando Con personajes En medio O arriba Solo Que no podéis ganarle No tenéis que jugar Agresivo Ya tendríais que pasar Al modo defensivo Y aguantar El máximo posible En vez de morir Sin necesidad Como veis Ganó todo el blue Voy a volver a base Para comprar de nuevo Y me sobra un guard Que eso Lo tengo que mantener Una vara Compro otro guard Y seguimos Seguimos avanzando En el juego Esta vez vamos Hacia abajo Como veis En el centro Hay dos Y se van Esta batalla Igual Y Phil Vuelve a defender Esto es fácil No tiene mucha complicación Morgana es Q Una bola en tu boca Luego tiras la tierra En el suelo Te pones la pompa Cuando tengas peligro De que te stunen Y si ves Que el enemigo Va a morir Nada Tiremos Una definitiva Y empezamos Una persecución Además Con la vara De la edad De que ganamos vida Pues podemos aguantar Más Los daños Que nos hagan Mientras estamos Corriendo Tras del enemigo Bueno como veis Subo por el río Sin ningún problema Porque he visto Que recientemente Estaba el enemigo arriba No me imagino Que un Phil Vaya a correr Como una moto Y vaya a bajar Por el río Como veis Están luchando Contra Warwick Vamos a intentar Ponernos desde el otro lado Para que no escape Como no quiero robarla No me he tirado la bola Pero sin querer Me lo llevo Realmente no quería robarla Quiré simplemente Hacerle un poco de daño Y Proteger a un compañero Para que me digan Que sea la existencia Como veis Udi se lanza Lanzo el hechizo oscuro Para que no escape Tistana Ciudad definitiva Y como os dije Es correr detrás Del enemigo No tiene más Le pongo el hechizo oscuro A mi compañero Para que no sea tuneado Y listo Bueno pues Termina otra partida Bueno pues Espero que os haya gustado Este gameplay Como siempre digo Recordad Dadle a me gusta Os suscribís Y me podéis añadir A favoritos si queréis Pues muchas gracias por verme Un saludo